Es un partido en paulatina descomposición y no nos extraña porque predica una cosa, pero en la práctica se afloja. Ángel Perea, coordinador local de Ciudadanos Albacete, se plantea a estas alturas de la película y ante el inminente cambio en el bastón de mando de la ciudad el próximo 9 de junio, ¿de qué sirve el eslogan de política útil, enarbolado durante todos estos años atrás por su formación? Nuestra obligación como partido liberal y de centro es aplicar nuestras políticas, eficacia en la gestión, disminución de la presión fiscal, promoción de talento, transparencia, defensa de los valores sociales, defensa de la democracia y de la constitución. En definitiva, conseguir una sociedad de ciudadanos libres e iguales. A las puertas del traspaso de poderes en la ciudad, las bases críticas de ciudadanos que tanto incomodan al alcalde, reivindican que los cinco actuales concejales de ciudadanos en el consistorio sean firmes ahora con el compromiso adquirido hacia sus votantes para aplicar esas políticas en Albacete y cambiar el rumbo de la ciudad. Ahora que llega a mitad de legislatura y toca hacer balance, me pregunto de qué nos ha servido a nosotros, a ciudadanos y a los ciudadanos, pactar con el PSOE en Albacete. El hospital camina demasiado lento. No hemos arrancado compromisos firmados sobre infraestructuras estratégicas como son las autovías de Jaén y de Cuenca. No sabemos lo que pasará con el corredor del Mediterráneo. La plataforma logística no pasa de ser un deseo, por no hablar de la más que cuestionable adquisición del Banco de España o el proceso de selección del gerente del IMD. Ángel Perea se refiere al coladero de promesas a medio cumplir en la ciudad y de alguna que otra carambola socialista, como ha sido la canallada de la gerencia del Instituto Municipal de Deportes. Con esta larga lista de cosas sin cumplir, se pone de manifiesto que Vicente Casán ha sido durante dos años una marioneta a manos del vicealcalde que lo ha llevado por donde ha querido. Ciudadanos y PSOE han revisado a su medida y conveniencia el grado de cumplimiento del pacto de gobernabilidad. De consumarse el traspaso de poderes de Vicente Casán a Emilio Saez, asistiremos a un inaudito y vergonzante cambio de cromos. En una situación similar, Ciudadanos ha incumplido el pacto en la ciudad de Granada y no cederá al Partido Popular la alcaldía los dos próximos años. ¿Qué quieren para Albacete estos cinco concejales?